¿Qué onda? Mi nombre es Jorge Morales Maima y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacer el Overcroc a Frontside Barslide. Bueno lo primero que tienes que hacer para la combinación de este truco es tener bien calado lo que es el Frontside Barslide y el Overcroc. Ya después que lo tienes bien calado lo único que tienes que hacer una vez metido el Overcroc tienes que hacer un leve movimiento de cadera hacia atrás para meter a lo que es el Frontside Barslide Bueno, espero que les haya servido la explicación y ojalá lo saquen rápido y nos estamos viendo. Gracias por ver el video.